¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Se regresa a la distancia de 8 rounds con la categoría Wetter, Rincón Azul, con un récord oficial. Derecho, partes, 8 triunfos, 2 derrotas y 2 jornadillas rápidas de Noca. De Maricón Azul, con un récord oficial. Te doy compadres, nueve triunfos, de la escondadrilla, franquilla, te tocaos, de mal donado uruguay, Víctor, en el último final. Primer round. Segundos, afuera. Primer round. Hay campanazo y ya estamos viviendo un nuevo combate profesional. Un buen cross. El uruguayo Víctor Rodríguez. Un buen aspecto. Con un invicto consolidado se presenta en el club Albatros. Enfrentando al mendocino Diego Martínez. Buen combate. El hincha de Maipú de Mendoza, allí está nuevamente sobre el ring. Y nuevamente protagonista del ciclo boxeo de primera. Ajá. Viene de una muy buena victoria en el Casino de Buenos Aires sobre Walter Córdoba. Muy bueno. Muy bueno. Martínez está realizando su cuarto combate en esta temporada 2022. Dos victorias y una derrota. Parejo. Recordando que el 3 de septiembre le ganó a Walter Córdoba por club. Parejo. En la última. Interviene el árbitro Cristian Delgado. Y el uruguayo Víctor Rodríguez en el 2022, cuatro victorias. Una por nocauto a Vicente Pérez, la última contra Elías Aérea. Lo marcamos en la presentación verdugo de los argentinos Brian Ronner, de Alan Randazzo-Cos. También supo ganarle a Vicente Pérez, Oscar Paz. Tiene una buena lista, una buena foja de argentinos. Víctor Rodríguez, el de Maldonado. Que quiere ir por Julio Martínez, que ha perdido dos veces. Y ambas por nocautas. Una de ellas ante Nicolás Verón. En el complejo Las Clavelinas. El ingeniero Maswich. Y la otra con Osvaldo Acuñi este año. Excelente. Gancho a la izquierda. Martínez dejó una muy buena imagen en el Casino Buenos Aires. En una de las preliminares. Pero domina. Ya domina. Ya se mantiene de contra, a la expectativa. Tiene un Raúl sin mucha acción. Ya está bien, pero bueno. Ahí con la producción de Bruno Faresa. Y de Bernabé Forte. Atención, que salió decidido Martínez. Quiere cerrar bien el mendocino la primera vuelta. Bueno, sin embargo, responde Rodríguez. Apareció con su látigo. Excelente. El de Maldonado. Así se va cerrando la primera vuelta a Montevideo. Campanazo. Segundo Raúl. Rodríguez en la primera vuelta. Casi sin acción, Charito. Terminó bien Martínez. Vamos a ver si lo puede plasmar en este segundo asalto. Y hablando de duelos entre argentinos y uruguayos. Se vino un lindo duelo entre las chicas Mayra Moneo y Erika Farías. El 30 de diciembre en el Casino Buenos Aires y Portais Sports. Será una linda jornada, nos dicen. Todo cerrado entre Agustín Quintana y Juan Carrasco. Nery Romero y Ayrton Jiménez. Combates de jerarquía para cerrar la temporada 2022. Muy bueno. Vamos a ver cómo se va armando este segundo capítulo. Este año. Alejo. Donde, por ejemplo, Agustín Quintana supo ganarle a José Coqui Acevedo. Alejo. Combate que pudimos compartir con todos ustedes. Una buena mano. Vemos en el rey Zaya Clara Lescura. La campeona mundial. Cross de izquierda. Excelente. Al CEO de la organización, Lucas Rosales. Muy compenetrado con la pelea. Personalidades del boxeo. Claro. Presión que llegó nuevamente Martínez. Excelente. Que ha demostrado tener herramientas para poder sorprenderlo al invicto Víctor Rodríguez, Germán. Así es. Y ahí va nuevamente. Ahora termina en el clinch. El combate no termina de armarse todavía. Coloca un golpe esporádico cada uno. Se estudian bastante por el momento, ¿no? Es a ocho. Hay tiempo. Excelente. Aferta. Gancho a la izquierda. Gancho a la izquierda. El paso atrás. Se escucha clarito por parte de Cristian Delgado. Ahí, ahí. Lo mira. La sentenaza. Otra vez. No luché, no luché. ¡Ven! ¡Ven! Vamos a ver de qué manera va a ir buscando proyección en la pelea Víctor Rodríguez. Es el boxeador a seguir. ¡Bien! ¡Bien! Por sus números. Muy bien. Por la localía. Último diez. Excelente. Son los últimos segundos. De esta segunda vuelta. Siga mejor Martínez en el cierre. Tercer round. El tercer asalto de un combate cambiante. Comenzó. Intenta el uruguayo abajo y el argentino arriba. Charito el tercero, pero antes... Nos comunicamos con el señor Carlos Gasparini. Hola. El don Kimbonerense nos dijo que en Bolívar... Buena peca. Jerónimo Vázquez. Un buen boleado. Le ganó por puntos en ocho vueltas a Dimas Garategui. Esa fue la central. En el complemento Federico Coronel superó por puntos a Cristian Minho. Y Martín Torrico, knockout técnico dos a Franco Córdoba. Aquí la tercera vuelta. Reclama Martínez un golpe bajo. Por parte del uruguayo de Maldonado. Muy bueno. Que está tratando desde el round anterior de castigarlo a la zona verde. Muy bueno. Observen que cuando se anima, toma la decisión. Parejo. Intenta encontrar solidez en la descarga Diego Martínez. Parejo. Uno se imagina la expectativa en Mendoza con la presentación. De este boxeador de 24 años. Hoy Mendoza que tuvo la caída de Abraham Buonarrigo. En Ekaterimburgo, Rusia. El verdugo de Ezequiel Maderna perdió por puntos en 10 vueltas con el local Pavel Siljajín. Diego Riesco. Buena a la derecha del uruguayo. Que por momentos cuando Martínez da el paso hacia adelante, encuentra algún hueco para castigarlo. Pero a cuenta gorda. Estamos llegando al minuto final de la tercera vuelta. A la pelea le falta calor. Buena guardia. Nuestro productor Bruno Fares se dice que ayer hubo calor en la provincia de Catamarca. El termómetro tocó los 40. Allí pudimos ver las victorias de Gabriel Corzo y de Pablo Corzo. Con varias polémicas. Tiró a fondo Martínez. Lo movió esta vez. En un round donde lo que primó fue esto que está moviendo. Un buen round. Busca aprovechar sus momentos el Cuyano. Son los últimos 10 segundos. Vamos a ver cómo queda parado el mendocino ante el uruguayo. Llegaremos a la mitad del combate. Hasta ahora Chavito no pasa mucho. Viernes por la noche hubo boxeo en el oeste del Gran Buenos Aires en Aedo. Un buen round. Allí María Maderna superó por puntos en seis asaltos. Anerina Salafia. Se anuncia para el sábado 26 en Wembley. La presentación de Nicolás Andino, el representante de Huracán. Se estará midiendo con el británico Pat McCormack. Salida de un argentino al Reino Unido. Nicolás Andino. Nosotros aquí viviendo la cuarta vuelta. Estamos en el corazón del combate. Hoy junto a Germán Gris y Luciano Jurnet. Buen cruzado de izquierda por parte de Diego Martínez. Que lo dejó trabajar al uruguayo primero y después lo conectó con golpes más potentes. Una buena mano. El tema es que Rodríguez pega una y va al clinch. Entonces el combate se hace tedioso. Él está por ejemplo. Genial. Le falta una marcha más al combate. Domina el combate. Es una buena oposición Diego Martínez para Víctor Rodríguez. ¡Cop, cop, paso, paso, paso! Claro. Muy bien. Es un buen salto para este invicto de Maldonado. Repetimos el récord. Los números de Víctor Rodríguez. 9-0. Tiene de ganarle a Elías a Edo en Montevideo. Suelta, suelta, suelta. No te lo apareces. No te lo apareces. Buena guardia. Igual en los dos. Una maniobra para uno. Otra para el restante. Digo, un golpe y al clinch. Excelente, acertar. Algo más del uruguayo por el momento. Vencho a la izquierda. Gancho de derecha. Si ustedes se suman ahora a la transmisión de boxeo de primera, les contamos que ya ganó la catamarqueña Nazarena Romero. Rápido, no cae un técnico en una vuelta. Buen accionar de Víctor Rodríguez. Un buen round. Otra le cruza a la izquierda Rodríguez. Muy bien. De poquito se la va llevando. Excelente. El de Maldonado. Así lejos, fuera de tiempo y distancia Diego Martínez. Campanazo. Quinto round. La zona baja y complementa con la buena combinación, lo va a complicar a Martínez. Pero, se ha ido a la primera mitad del combate. Un buen pro. Para mí, sin un boxeador que saque demasiada ventaja. Cherito. Las indicaciones del árbitro Cristian Delgado. Nos acerca la información. Ramiro Cadarían. Nos dice que en Tanzania, el sábado que viene, se estará presentando Víctor Exner. Buen combate. También el sábado que viene, pero en Madrid se lo anuncia a Walter Sequeira, al boxeador de Mercedes. En Dubái, también el sábado que viene, Damián Rojas. El chivo de Cutralcó. Mucha información, mucha actividad. Muy bueno. De los púgiles argentinos. Muy bueno. También estará combatiendo en Carson, Estado de California. Evelyn Bermúdez. La Santa Fecina, en busca del título mundial, Lini Mosca de la FIP. Y de la Organización Mundial de Boxeo. El aliento para Víctor Rodríguez. Parejo. En esta quinta vuelta. Empezó bien. Rodríguez. Con un par de aciertos. Martínez todavía no puede lograrnos. Al menos en este quinto asalto. Ha ido de mayor a menor, en mi opinión, el argentino. Genial. Domina el combate. Es más prolijo, Rodríguez. Excelente. Combinó bien el uruguayo. La última tocó la llena hepática del mendocino Diego Martínez. Que estaba más estático, no saca tanto las manos. Y no está pudiendo bloquear el buen trabajo a la zona baja del uruguayo. Buen trabajo. Excelente. Suelto, suelto, suelto. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Toman precauciones. Ninguno de los dos se quiere equivocar. Lo domina. La domina. Otra vez que trabaja abajo el uruguayo. Me parece que es lo que más sintió Martínez hasta ahora. Y la gente acompaña el buen momento de Víctor Ezequiel Rodríguez. Fíjense que Martínez no saca las manos, ¿eh? Intenta que no lo conecten. Retrocediendo. Sexto round. Va de menor a mayor. Y por ahora es superior. Charito. Muy bueno. Muy bien, ya estamos en el... Un buen round. Sexto capítulo. Un buen round. Con la diferencia para el uruguayo Víctor Rodríguez. Un buen boleado. El invicto de Maldonado y ese 10-9. Buen combate. Según el registro de Germán, riesco para formalizar la tarjeta de boxeo de primera. Igualmente Rodríguez no se apura. Lo va corralando Martínez, pero no acelera del todo. No atrevo a decir que si lo hace... Muy bueno. Atención, va a la derecha. Muy bueno. Ha tomado la decisión de quemarlo abajo Rodríguez a Martínez. Atención que sintió uno de los impactos el puyano. No está bien Diego Martínez. Al grito de Uruguay. Uruguay busca la definición Víctor Rodríguez. A puro latirazo. Quiere ganar antes del límite. Atención que se va a la lona el argentino. Martínez le reclama al árbitro. Que lo derribó. Con un golpe anti-uner lamentario. Y el árbitro termina decretando el nocaut técnico en el sexto asalto. El nocaut técnico en el sexto asalto. Saludos en medio de los reclamos. El enojo del ganador. Uno desconoce lo que ocurrió. Quizás algún insulto que partió desde el rincón de Diego Martínez. Ahí está Vidal calmando los ánimos. Bueno. Terminó caliente la pelea. Lo más importante. Lo que va a quedar en el registro. Es la victoria de Víctor Rodríguez. Y además. Complementada. Con el concepto de Germán Risco. Tercera derrota. Y antes del límite para Martínez. Habíamos dicho que Rodríguez. Venía en el honor mayor. Haciendo un buen trabajo a la zona baja. Y fue lo que termina decidiendo el combate. Más allá de las quejas y de lo que haya pasado. Ahí está el uruguayo. El champ diestro del argentino. Ahí está. Con la derecha abajo. El que está agarrando Martínez. Podría pegar Rodríguez ahí. Ahí lo límite. Otro golpe abajo. Que nos llega Neto. A ese sí. Perfecto. La derecha abajo. La izquierda. Martínez. Se desmoronaba. Después de un buen trabajo a la zona baja del uruguayo. Jean Castro. Con el fallo. Recúrate. El fallo dice. Vamos arriba. Ganador. Convocante. Técnico. 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 Rodríguez. Victoria uruguaya sobre el mendocino Diego Martínez. Knockout técnico. Seis. Empezó a tirar abajo y empezó a simplificar las acciones. El invicto de Maldonado. Con la derecha arriba. Y con la felicidad de sus seguidores.